Cuando pensábamos que habían puesto todos los tramos de escaleras, pues resulta que no. Así que me imagino que está asignado no para el fondo norte o para el fondo sur. Buenos días, hoy es jueves 31 de marzo, son las 10 de la mañana, estoy al lado de la torre C, ya han liberado una de las dos grúas que hizo ayer el izado de esa segunda viga del cordón superior, van a mover ahora una tubular, me imagino que le van a poner la abrazadera y las placas y la van a preparar para el izado, no hay todavía ninguna puesta. Y ya habéis visto que han llegado esas escaleras metálicas, me imagino que va al fondo norte o para el fondo sur, el camión ha seguido por Concha Espina, así que a uno de los dos fondos irán esas escaleras, y voy a ver si hay alguna novedad más a partir de aquí. Ahí podéis ver el gancho de la grúa, con esas eslingas de color naranja, tienen preparada la tubular para levantarla, lo apoyarán en un sitio, quedará un poco inclinada y a partir de ahí ya le pueden poner la abrazadera y las cuatro placas. Esta es la primera pirámide que ya tiene las cuatro tubulares. Arriba podéis ver la segunda viga que izaron ayer. Ahí solo hay dos tubulares y a la izquierda hay otras dos. Vale, las placas no se las tienen que poner porque ya están puestas. Entonces, le ponen como una especie de calzador para que se quede inclinada y luego ya le pueden poner la abrazadera. Si posiblemente no tarden mucho en hacer el izado, no lo sé, seguro, pero si ya le han puesto las placas, que es lo que más tardan, la abrazadera se pone unos 15-20 minutos. Y el problema es el que notáis que está haciendo bastante viento. No sé lo que todavía falte alguna placa por poner, me parece que arriba a la izquierda. Pero tampoco creo que tarden mucho, o sea que posiblemente a lo largo de la mañana de hoy suban esa primera tubular y yo creo que las otras tres están también en el suelo. ¿Qué? No. 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 Aquí el camión con las escaleras no ha llegado No sé si estará en el fondo sur Podría ser también que las escaleras que habéis visto al principio del vídeo Sean para otro punto de la obra Aquí sigue habiendo tres tubulares en el suelo Yo creo que las podéis ver debajo de la puerta 43 Aquí están vertiendo hormigón en la zona norte del nuevo edificio Ahora vais a ver el brazo de la hormigonera Ahí lo tenéis a la izquierda del todo Aquí ya veis que los soportes no paran de crecer Ahí tenéis el que están poniendo ahora mismo Este está justo en la zona norte del nuevo edificio Pero es que ahora vais a ver una viga de color gris Bastante grande que han puesto en la zona sur Ahí la tenéis, arriba a la izquierda Aquí el cuente es el que dice El cuiento de la cárcel ¡Suscríbete! Estoy viendo ahora una plataforma, no sé si con intención de soltar las slingas, porque parece que ya está atornillada, esa viga de color gris. Ahora vais a ver a la izquierda un camión con material nuevo, junto a la torre A. Voy a empezar a descargar las piezas que habéis visto en el camión de la izquierda, que tienen pinta que van a ser algún tipo de soporte que va ahí justo encima de la torre A. De cierto modo se parecen a las piezas rojas que han montado encima de la torre D, pero me sorprende la diferencia de color. Gracias. 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 Es curioso, es una riostra, está al lado de la torre A. A la izquierda está la entrada de camiones al interior del estadio Santiago Bernabéu. Tampoco se ve el camión con las escaleras aquí en el fondo sur, posible que el camión no fuese para aquí, o quizás esté en alguna otra parte del estadio. ¿Sí? No sé muy bien qué es lo que están montando aquí. Y ahora a la izquierda vais a ver otra pieza similar, son unos caballetes, diría que están soldando. Ahí tenéis las pruebas que he visto al principio del vídeo, están justo en el lateral de la castellana. Es una grúa de aguado que yo no sé si es lo suficientemente potente como para izar la siguiente estructura del suelo de la corona, que se supone que está detrás de esta plataforma de color naranja. Aquí ahora mismo es difícil ver nada más. Pues efectivamente aquí han añadido eso. Estas son las torres de apeo de la zona norte del lateral de la castellana. Y han hecho lo mismo con las que están al sur, las del centro aparentemente, ahí podéis ver, yo creo que no las han tocado. O por lo menos no las han tocado de la misma manera. Aquí podéis ver las de la zona sur que le han añadido eso mismo. Ahora veré si ya le han puesto la abrazadera a la tubular. Me parece que están subiendo material a la parte de arriba, o sea, posiblemente el izado no sea dentro de mucho. A ver si tengo suerte y lo puedo ver. O sea, aquí tenemos los televidentes de la olla. Ahí Jelly. Ahí está. A ver si tiene suerte. va entre pulonda del mar. Acaba de llegar una grúa nueva al lado de la torre C No sé muy bien para qué Porque todavía están las dos que hicieron ayer el izado Un poquito más a la izquierda vais a ver el motor de la grúa Que ha llegado justo antes Son las 11 y cuarto y termina aquí el recorrido de hoy Estoy al lado de la torre C Ya habéis visto que no ha pasado nada importante Después del izado de ayer, de la segunda viga del cordón superior Tienen que empezar a izar esas cuatro tubulares que están justo al lado de la torre Están preparando la primera Lo que pasa es que yo creo que todavía les falta No han puesto la abrazadera Y ni siquiera han empezado a mover los andamios de arriba Para hacer ese hueco que permita instalar esa primera tubular de las cuatro que faltan Así que yo me despido por hoy Esta semana estoy de médico Es que ya tengo una edad así que me tengo que controlar Así que os deseo un buen jueves Si ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta Y si no estáis suscritos por favor suscribiros para apoyar al canal Nos vemos mañana, adiós Gracias por ver el vídeo